Parece que la gente se va leyendo, esto se va calentando Y vamos a sacar la olla, esta canción no sería más nada de comer Pero si el cabecito, aquí ponemos la cebra azul ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!